Dos congresistas naturales de Barranca Bermeja han participado este lunes de cumbre realizada en experimentos para analizar la situación social de este municipio productor de petróleo. El senador Horacio José Serpa del Partido Liberal habló sobre el compromiso con su tierra natal. Todos los parlamentarios tenemos claro que hay unas necesidades que la gente en Barranca Bermeja está esperando el apoyo de ellos y por eso yo, Horacio José Serpa, estoy acá diciéndole a la gente de mi pueblo, de mi municipio, que estoy listo para ayudar, listo para empujar esas ayudas desde el Congreso de la República. Por su parte, Ciro Fernández, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, habló sobre las modificaciones a la ley de regalías. Estamos revisándola, toca un tema que toca con lupa, uno no puede aceleradamente hacerlo, pero todo lo que sea en pro de beneficio de la comunidad y en desarrollo de nuestro municipio principalmente, por supuesto que estaré apoyando todas esas grandes ideas. Ambos congresistas barranqueños dijeron estar dispuestos a impulsar lo que se conocería como la ley del centenario del petróleo en Colombia.